Señores, otra noticia que me ha gustado muchísimo y que me ha llamado bastante la atención es que una empresa ha presentado un smartphone hecho de fibra de carbono. Estamos hablando específicamente del Carbon One Mark II. Sí, así mismo. Este teléfono tiene un peso de 125 gramos y tanto los componentes, o sea, el chasis del teléfono está hecho de fibra de carbono y algunas partes de la superficie frontal. Entonces, vamos a ver algunas de las características de este teléfono. O sea, el diseño es bastante minimalista y me gusta mucho el detalle de que está en color negro completamente. O sea, se ve espectacular. En la parte trasera trae una cámara dual. También al lado de este encontramos el flash LED. Y tiene unas terminaciones que se ven muy bien y que se pueden sentir bastante bien en la mano. Me gustaría tener este teléfono para probarlo. El teléfono trae una pantalla AMOLED de 6 pulgadas, Full HD Plus con una resolución de 2160 x 1080 píxeles. Un chip Helio P90 de MediaTek. O sea, un chip de gama alta presentado por MediaTek en eso del 2018, si no mal recuerdo. También viene con 8 de RAM, 128 de almacenamiento y una batería de 3050 mAh. Cuenta con NFC, puerto USB tipo C y también Bluetooth 5.0. Pero lo que más llama la atención es que el teléfono es bien ligero gracias a los componentes de fibra de carbono. O sea, 125 gramos. Muy pero muy ligero. Y algo que me gusta muchísimo también es que es bastante fino. O sea, muy muy llamativo el teléfono. Vamos a ver cuándo va a estar disponible ya al mercado. O sea, acabo de encontrar esta noticia ahora en lo que estoy grabando el podcast. Y quise insertar la noticia. Vamos a ver cuándo va a estar disponible en el mercado. Aquí dice que ya está disponible para ser preordenado a través de la página oficial. Aquí en la descripción del podcast les voy a compartir toda la información. Y dice que alrededor de los 882 dólares aproximadamente al cambio. O sea, está un poquito caro el teléfono realmente. Pero cabe resaltar que por su fabricación de fibra de carbono, ahí se elevan un tanto los costos. Me hubiese gustado que esté al menos en unos 500, 600 dólares. Pero para aquel que tenga el dinero para gastarlo y comprar este teléfono, lo recomiendo. O sea, pero no me gustó mucho que traiga un chip de Mediatek. O sea, es un tanto viejo este procesador. Debieron de colocarle un Snapdragon de gama media, algo así. Pero no un Mediatek. ¡Suscríbete al canal!